Las y los consumidores que participan de los nodos asumen el compromiso de compra para garantizar el funcionamiento del circuito. Acuden al nodo para pagar y retirar su pedido en el horario pactado con las y los referentes. En cada entrega acercan el envase vacío y limpio para facilitar la posterior limpieza en las salas de empaque de las familias productoras. Entregar el envase limpio y plegado agiliza el trabajo en el nodo, facilita el transporte de vuelta y ocupa menos espacio en el flete. El precio de venta de las hortalizas valoriza el trabajo de todos los actores de la cadena. Los envases conectan y hacen funcionar al circuito. Gracias por ver el video.